Buenas tardes, mi nombre es Antonio Campaña, soy el director ejecutivo de la comisión, así que les doy la bienvenida. Voy a hacer una presentación muy corta de cada una de las becas, y después dejo abierto para que ustedes le hagan todas las consultas necesarias, y de esa manera es más fácil. La comisión la semana pasada abrió cuatro becas, la beca Fútbol de Magister, la beca Fútbol para Académicos Chilenos, la beca Fútbol de Doctorado y la beca Fútbol para Profesionales de la Educación. Hay dos becas que no hemos abierto, que son la beca Igualdad de Oportunidades y la beca Fútbol de Humphrey. Esta información se las podemos enviar después a su correo electrónico, o sea, no hay necesidad que tome el apunte, ¿ya? Esta es la información pública que está. La beca de Magister está abierta, como les digo ya, el sistema ya está operativo, pueden ingresar y empezar a enviar sus postulaciones. Esta es una beca que se renueva cada, se otorga por dos años y se renueva anualmente. Va a depender la renovación de que estén en pie académicamente. Esta beca es una beca parcial, no es completa, provee en el fondo de un complemento de manutención, ¿ya? Y es compatible con becas ofrecidas por el gobierno chileno, como es Beca Chile, y también por becas ofrecidas por la Universidad de Estados Unidos. Además, esta beca provee de un seguro médico durante los dos años que dura. En cuanto a las exigencias, se pide en primer lugar que todos los estudiantes tengan como mínimo 95 puntos en el examen TOEFL al final de la convocatoria, que esto sería el 13 de abril, abrió la semana pasada y cierra el 13 de abril. La fase está contigo al lado. El 13 de abril es cuando cierra. Y está abierta solamente a seis áreas. Y estas son las áreas que están, que es arquitectura, urbanismo y diseño, todas las artes, el derecho, educación superior, administración de la educación superior, administración y políticas públicas y salud pública. Estas son las únicas áreas en las cuales está abierta la beca de Magistra. Todas las demás áreas, si usted está interesado, tendría que postular al doctorado. Dentro de los requisitos, aparte del examen 95 puntos del TOEFL, nosotros le pedimos una exigencia de excelencia académica. Y esta se puede cumplir de tres maneras. La primera es haber tenido sobre un 5, o mínimo un 5, de notas de pregrado y estar dentro del 30% de la promoción de ingreso. Una segunda alternativa es haber tenido como nota sobre un 5,5. Y la tercera opción es estar dentro del 15% de la promoción de ingreso de su carrera. Cualquiera de esas tres características cumplen con los requisitos de la beca. Esto está en la página web, está en la fase. La segunda beca es la beca de Fútbol de Magistra. Esto está pensado principalmente para profesionales de la educación. No necesariamente tiene que haber estudiado pedagogía, una licenciatura en educación. Está abierto para personas que actualmente se están desenvolviendo en el ámbito de la educación. Nuevamente, esta es una beca anual, que se renueva hasta por un máximo de dos años. Y está especialmente enfocada a personas que están trabajando en sistemas de educación municipales, particulares subvencionados, o aquellos liceos regidos por el decreto ley 3166, que en el fondo son liceos técnicos profesionales. Nuevamente, la comisión es una beca parcial, provee de un complemento de manutención, todo lo que son los seguros de salud, y a la vez esta beca es complementaria con becas que va al gobierno chileno, como becas chiles o becas de universidades de Estados Unidos. ¿Por qué recalco el becas de universidades de Estados Unidos? Porque una de las características de esta beca es que nosotros vamos, al momento de postularlo a la universidad de Estados Unidos, vamos a pedirles que ellas les otorguen becas. Que estas becas pueden ser desde la extensión de la matrícula a una beca completa. Todo depende de la universidad o del programa académico que ustedes estén interesados en postular. O sea, hay universidades y hay programas que son muy reacios en entregar becas a la beca de magister, tanto de educación como la regular. Pero otras universidades están muy abiertas a entregar de extensiones de matrícula, o incluso lo que nosotros llamamos un fellowship o un teaching assistantship. Que en el fondo son becas que le otorga la universidad durante los dos años, y a cambio ustedes tienen que participar en actividades de investigación o tal vez dictando un ramo de pegado. Esta beca tiene dos opciones, para quienes tengan los 95 puntos al momento de postular, o quienes no obtengan los 95, se les puede diferir en un año el ingreso a la universidad. La beca para académicos chilenos, o también conocida, faculty development, esta es una beca solamente para personas que actualmente se desempeñan como profesores universitarios, y que no tienen el grado terminal. Esta es una beca que hemos creado en conjunto con universidades estadounidenses y con universidades chilenas. La exigencia es que la universidad los apoye durante el periodo de tiempo que ustedes van a estar obteniendo, la beca, el estudio de magistrado, doctorado, y el apoyo significa que la universidad tiene que entregar un mínimo de 18.000 dólares líquidos anuales. Entregarse lo a ustedes. La comisión se encarga de conseguir una beca con la universidad estadounidense, y esa beca en general estipula una exención de matrícula, y en algunos casos se les puede entregar una manutención mensual. Y el tercer componente somos nosotros, y nosotros vamos a entregarle la diferencia entre lo que tengan de manutención versus lo que efectivamente necesitan para poder vivir en Estados Unidos, los seguros médicos y los pasajes de avión. Nuevamente, esta beca es compatible con las becas que ofrece el gobierno chileno o con becas que ofrece el gobierno o en las universidades estadounidenses. Nuevamente, esta beca está abierta para prácticamente todas las áreas, a excepción de aquellas áreas o disciplinas que tienen dentro de su programa el tratamiento con pacientes, como son psicología clínica, enfermería, quinesiología, medicina clínica y odontología. Esto es un requerimiento del gobierno de Estados Unidos, no de nosotros. Y esto se estipula por dos razones. Primero, para poder tener un trato con pacientes, todas las personas que no han estudiado en Estados Unidos requieren de una certificación. Y esa certificación puede ser de muy larga obtención. Entonces, primero tendrían que obtener la certificación y después poder estudiar el programa. Y esa certificación puede ser muy larga. Es por eso que no abrimos esta área a las becas. Y la cuarta beca que abrimos es la beca de doctorado. Nuevamente, esta beca está abierta a todas las áreas, salvo nuevamente estas áreas donde hay un contacto con el tratamiento de pacientes. Esta es una beca de carácter anual, que nuevamente se renueva cada año hasta un máximo de cuatro. Provee también un complemento de mantención que va a ser fijado de acuerdo a los montos del Departamento de Estado. Provee también un seguro médico y también la exigencia es de 95 puntos del examen en Torf. En general, quienes postulan a esta beca y son seleccionados, yo diría en general, por no decir la totalidad, pero un alto porcentaje, nosotros les conseguimos becas completas de la Universidad de Estados Unidos. Y también son complementarias con becas chiles, si ustedes lo quieren hacer. Pero en general, para nosotros conseguir una beca de Estados Unidos es mucho más fácil para una beca de doctorado que para una beca de magistrado. Porque las universidades, en el fondo, las van a tener ustedes por un mínimo de cuatro años, posiblemente cinco, incluso seis, trabajando en temas de investigación que son fundamentales para ellos. Por eso es que es más fácil lograr becas de las propias universidades estadounidenses con una beca de doctorado y no tan así con una beca de magistrado. Y la exigencia académica, excelente, excelencia académica es un poquito más amplia. Nuevamente, hay cinco opciones acá. Una es que ustedes tengan como mínimo un 5% y están dentro del 30%, que estén dentro del 15% o que tengan una nota sobre un 5, como así. Y quienes han terminado un magíster, eso se lo consideramos también como un atributo y puede ser solo un 5 y el magíster o dentro del 30 y un magíster. Las cinco alternativas están en las bases, ustedes las pueden ver. Estas son las cuatro becas que nosotros hemos abierto. Igual les quiero mencionar un poco acerca de la beca de igualdad de oportunidades. Esta es una beca que empezó el año 2008. Lamentablemente se puso término ahí en el 2011 por un tema metodológico. Esta beca se da en conjunto entre CONES y la Comisión Fulberg. Nuevamente se abrió el 2015. Esta es una beca especial. ¿A qué me refiero que es especial? Porque esta es una beca que está pensada para personas que no tienen el dominio del idioma inglés, pero que tienen los antecedentes académicos para poder postular en Estados Unidos. Entonces, esta beca contempla un proceso de selección donde el inglés no es importante, solamente los méritos académicos. Y a la vez los candidatos tienen que ser o provenir de lo que nosotros llamamos poblaciones vulnerables. Es decir, haber estudiado en un colegio municipal o particular subvencionado, existe la posibilidad de que hayan estudiado en un colegio particular pagado siempre y cuando hayan estudiado con beca completa durante los últimos cuatro años por motivos de situación socioeconómica desfavorable. La segunda, el segundo ítem que requerimos es que el estudiante durante toda su enseñanza universitaria haya estudiado con beca por situación económica desfavorable. Y la tercera opción es que los padres, o con el padre o con la madre con quien vivió el candidato durante su estudio universitario tengan como máximo la educación media completa. Estos son los tres requisitos. El candidato tiene que cumplir dos de los tres. Se seleccionan, tienen un año de inglés intensivo en Chile, seis meses de inglés intensivo en Estados Unidos y después empiezan sus programas de doctorado. Es una beca completa, absolutamente completa, pero es un proceso sumamente largo. El proceso empieza generalmente entre dos o dos años y medio antes de que el candidato pueda empezar su programa de doctorado en Estados Unidos. Esta beca, como les digo, se da en conjunto con CONICET. Hubo cambios en la ley de presupuesto, hubo nuevas glosas, por lo tanto, las bases van a cambiar un poco del año pasado a este. Estamos definiendo los cambios, estamos trabajando actualmente en las bases. Esperamos que estén listas, esto es muy variable, porque hay más de una institución que participa en esto. Cuando somos nosotros solos, yo les puedo dar una fecha y esa se va a cumplir. Cuando hay más de una institución, a veces los tiempos no son exactamente los que uno espera. Pero les diría que debería estar abierto más o menos mayo o junio. Pero esto se va a cerrar en octubre de este año. Y son 20 becas, son becas completas. Y la última, que yo creo que no es de mucho interés para ustedes, es la beca Huber Humphrey. No lo digo por desmerecer la beca, esta es una de las mejores becas que existan de desarrollo profesional. La diferencia es que esta no es una beca de la cual ustedes obtienen un grado académico. Esta es una beca netamente de desarrollo profesional. O sea, está pensada para personas que están trabajando. No les interesa sacar un magistrado o un doctorado, pero sí les interesa estar un año en Estados Unidos en un programa de desarrollo profesional. Lo que esta beca hace es que los primeros 4 o 5 meses el candidato profundiza los temas o adquiere las nuevas metodologías en el área. Y los últimos 4 o 5 meses hace una pasantía, ya sea en un organismo gubernamental, en una universidad o en una ONG. Especialmente en el área de su especialización. Nuevamente, son las pocas becas de desarrollo profesional que existen que cubra todo el esplecho, es decir, un poco de capacitación y a la vez práctica profesional durante 10 a 12 meses. Incluso está la posibilidad de que una vez terminada esta beca, el beca es que un año más trabajando en la misma organización donde hizo la pasantía, sin ningún problema. Pero no hay ningún título, ningún título. No, no hay grado, no está asociado a un grado, solamente la experiencia, el desarrollo profesional. ¿Un año? Un año y puede extenderse a un segundo, pero eso ya no es con financiamiento de la beca. Es la organización que los contrata, les provee un sueldo. ¿Y cuáles son los requerimientos para...? En el fondo, para esta beca, tú tienes que estar más o menos entre los 30 y los 50 años. No hay una edad específica, pero es una recomendación que estés idealmente relacionado en alguna organización que diseña, implementa, o por lo menos piensa políticas públicas en todos los ámbitos, desde la salud hasta la educación. Y que cuentes con, idealmente, el patrocinio de la organización, para que una vez terminado el año, tú vuelvas a esta organización. Puede ser gubernamental, puede ser universidad. No está tan pensado para académicos, pero sí está pensado para académicos que tienen, por ejemplo, que trabajan en centros de investigación, nuevas metodologías, por ejemplo, en investigación, eso sí, pero no es la enseñanza per se, o podría ser en una ONG. Alguien que ya está trabajando en la ONG, no es alguien que quiere empezar a estudiar. No, idealmente, podría ser, pero tiene que estar relacionado con el tema, con el área. Esta es la otra beca, que esta se va a abrir aproximadamente en mayo. Es una beca completa, ¿verdad? Estas son las seis becas que les quería conversar. Las primeras cuatro están abiertas, las otras dos se van a abrir, entre abril y mayo. Abro entonces todas las preguntas y me explica, eso sí, cuál es la beca a la cual quieren postular, porque es distinto. Sobre el mismo programa, ¿cuándo se comienza este periodo de profundización del conocimiento? Ya, mira, nosotros vamos a abrir esta beca aproximadamente en mayo de este año, se va a cerrar en septiembre, octubre. Nosotros hacemos una preselección en Chile, podemos preseleccionar hasta seis candidatos. Son 17 las áreas en las cuales nosotros vamos a llamar a concurso. Después los seis preseleccionados envían a Estados Unidos y ellos compiten con personas de otros países y la decisión final debería estar en marzo del 2018 para empezar el año en agosto del 2018. Una de las cosas que tienen que tener súper clara es que los programas fundan y comienzan con mucha antelación, porque requieren de un proceso previo bastante engorroso. Y es el proceso de selección. Nosotros los vamos a ayudar en todos sus procesos, de eso los vamos a apoyar en el mejoramiento de sus postulaciones para que ustedes logren quedar ojalá en las universidades de su preferencia. Y en algunos casos ese trabajo requiere varias etapas y en otros no tanto. Todo va a depender de la claridad que ustedes tengan respecto a lo que quieren hacer en Estados Unidos y lo que quieren hacer cuando regresen a México. Eso serían más o menos los tiempos. Una consulta, una. Para la edad, doctora, ¿cuántos postulantes han recibido y cuántos acercan? Mira, esto es bastante, varía bastante en el tiempo. Yo diría que en promedio nosotros recibimos aproximadamente unas 50 postulaciones en el programa de doctorado y escogemos entre 10 y 15. Pero puede ser un poco más dependiendo de los candidatos. ¿Y esas 50 postulaciones cumplen con todos los requisitos? O sea, yo diría que el 90% ahí escogemos con la admisibilidad. Un poco más te diría yo. Magite, igual varía un poco. Yo creo que ahora va a ser un cambio radical porque hemos reducido el número de áreas. Hasta el año pasado recibíamos aproximadamente entre 180 y 200 postulaciones. Aproximadamente 25. Y la beca bio, esa rompe todos los esquemas. Son aproximadamente 800 postulaciones. 200 cumplen con todos los requisitos. Y 20 son los seleccionados. ¿Y para el magistrado de educación? Es muy poco el número de personas que posturan. Diría que posturan no más allá de unas 5 o 6. Y no hay un número, un cupo determinado. Sino que se evalúan en base a los antecedentes de AKM. ¿Pero tienen que dar para cada área? ¿Ustedes tienen que dar...? No, no, no. Nosotros no tenemos cuotas por área. Ojalá todas las áreas que estén representadas. Pero las decisiones o los procesos nuestros son únicas y exclusivamente en base a los antecedentes académicos y a lo que quiere ser el candidato en Estados Unidos. Si, por ejemplo, toca aquí un año, los mejores candidatos son todos las artes. Las 20 becas, por ejemplo, 25 de la magistracia son las artes. No tenemos ningún problema con eso. ¿No hay nadie que quede en ley, por ejemplo? O sea, todos los años, te diría yo, va variando. Pero nunca hemos tenido un año que... No hay nadie. Sí, en general se reparten. Pero no está determinado previamente cuántos cupos va a recibir cada una de las artes. Pero entre más o menos, 0 y 5 más o menos. Es que históricamente yo te diría la mayor cantidad de los postulantes están interesados en tres artes. Ingeniería, en la década de Magistro estoy hablando. Ingeniería, derecho y últimamente políticas públicas. Ahora, Ingeniería ya no está en la beca de Magistro. Por lo tanto, la mayor cantidad de candidatos debería, siguiendo la tendencia en los últimos años, deberían provenir de políticas públicas y de derechas. ¿Y los harías doctorados? Eso es mucho más variado, mucho más variado. Yo te diría que en doctorado, ciencias sociales toman una preponderancia sumamente importante. Ciencias políticas, sociología, arquitectura también, políticas públicas también, física y matemática, y en menor medida química y biología. Pero hay, se diría prácticamente, representación de todas las áreas. ¿Un campo que no sea popular tiene menos? No, en absoluto. No, en absoluto. En absoluto no. Y una pregunta porque tengo una duda con el TOEF. Sí. Porque es un 30 de los 95 y es que se suya. Pero después dice que ayudan a... Sí, lo que pasa es que el 95 no es suficiente para ingresar a Estados Unidos. Te lo digo al tiro que no. Las universidades norteamericanas están pidiendo entre 100 a 105 puntos. Y es por eso que nosotros hemos tenido que subir el requisito mínimo. Porque si nosotros tenemos 80, que es el mínimo para postular en todas las universidades. 80 es el mínimo para postular. Pero si nosotros sabemos que la universidad está, en cuanto a la camada de alumnos extranjeros, están en general promediando entre 100 y 105, subir de 80 a 105 en un periodo de 3 o 4 meses que van a tener es demasiado poco. No alcanza. Entonces el grado de frustración para el candidato y para nosotros es enorme. Entonces aquí es lo que hemos hecho. Tenemos que subir un poco el requisito del TOEFL a 95. Porque pensamos que en 3 o 4 meses, de 95 a 105 es factible. Es más... ¿Y el GRE en el...? No, el GRE, nosotros este año lo vamos a sacar, lo sacamos... No, ni siquiera rendirlo. Ah, no. No, no lo harán. Los candidatos seleccionados, lo primero que vamos a hacer es darle un voucher para que ustedes se inscriban y den el GRE. Porque la verdad las cosas, a ser bien honestos, la exigencia del GRE era para que los candidatos se prepararan y lo dieran y les fuera bien. Pero la verdad es cosa que todos se centran en el TOEFL y no en el GRE. Entonces los resultados del GRE que presentan los candidatos al momento postular no son los que efectivamente van a presentar cuando postulen a la universidad. Hay un desfase muy grande. Entonces, para evitar ese tema, exigirle el gasto que no deja ser menor, decidimos no exigir el GRE, pero a los candidatos que se han seleccionado, los vamos a llamar a una reunión, lo primero que les vamos a pedir es rendir el GRE. Les vamos a pedir que, por favor, se preparen a Terrandil. El GRE, la parte matemática, es el gran sufrimiento para, sobre todo, para las personas que vienen de la ciencia, ¿no es verdad?, o de la ingeniería, pero a la vez la universidad es norteamericana, en esas áreas exigen un resultado GRE casi perfecto, en las áreas tecnológicas, en la ciencia de la tecnología y en matemática. Entonces, no, pero no puedo. ¿Qué pasa? Yo tengo referencia, es que yo ya postulé a la universidad, porque yo no sabía que la la beca fue un reto, asesoraba, y no tengo los resultados tan mal, ¿yo puedo postular a esta beca o ya yo, habiendo hecho una postulación? A ver, tú puedes postular a la beca, pero tienes que hacer el proceso con nosotros. ¿Tengo que, aunque quedar en algún... Sí, lo que podrías hacer, y nosotros lo vamos a aceptar, si la seleccionada, es que solicitarla a la universidad, que no es fácil, que difiera tu ingreso un año. Y su pregunta, ¿y estas becas serían para agosto del 2018 o no se les pudiera hacer? Sí, sí, sí. ¿Qué más se trae el apoyo durante el año? Ya, porque por algo es un proceso largo. Mira, dentro del residuo de la postulación hay cosas que nosotros no podemos cambiar, que son las notas y el ranking. Eso ya está... no hay ninguna posibilidad de cambiarla, ¿no es cierto? Eso ya es un... son prácticamente estadísticas, ¿sabes? Con eso... Está todo el otro proceso, lo que habla de ti como persona, lo que habla de ti, cuál es tu proyecto. Y nosotros pedimos, no sé si se vieron en la postulación, tres documentos, tres ensayos, que son el Personal Statement, Study Objectives y, en el fondo, la redistribución al país. Esos tres documentos son esenciales en los procesos de selección que llevan a cabo la Universidad de Estados Unidos. Entonces, lo que va... en el fondo vamos a asesorarte principalmente es en que esos documentos sean lo que las universidades esperan leer cuando lean o cuando abran tu postulación. Eso es por un lado. Por otro lado, va a estar el asesoramiento que te vamos a dar en cuanto a los programas, no tanto a las universidades. Nosotros nos enfocamos en el programa académico, no en la universidad. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a lo que tú quieres, a ver, de acuerdo a lo que tú estudiaste, a lo que tú quieres hacer, vamos a tratar de buscarte el programa académico que más cercano esté a tus intereses personales. ¿Ya? Porque créeme que es muy fácil equivocarse. Cuando tú te equivocas a nivel de doctorado, vas a pasar cuatro a seis años miserables en Estados Unidos estudiando algo que no te convence. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Y en el fondo, el porcentaje de satisfacción que hemos tenido en los secretarios están en los 90, los 95, los 95. Todos quedan conformes con el programa. Eso es lo que vamos nosotros a trabajar contigo. ¿Dónde te responde? Les damos acceso a una serie de textos que tenemos acá de preparación, tanto en el jury como en el TOEFL, que nos vamos a dar altas bases de datos y páginas web donde ustedes pueden apoyarse. Pero el único apoyo financiero es para la beca BIO. No hay para las otras becas apoyo financiero el mejoramiento del biomegile. Solamente la beca BIO está contemplada. ¿Y en el término de los programas? Sí. Nosotros te vamos a entregar lo que llamamos los vouchers, que son el fondo, y te van a poder dar los JV y los TOEFL de forma gratuita. Nosotros vamos a asumir el costo. Solamente para los candidatos a seleccionar. Por eso que tú leías que te exigimos el TOEFL, pero después aparece como una inconsistencia que van a tener la razón. No, la razón es esa. Nosotros exigimos un mínimo, pero después te vamos a dar la oportunidad para que lo puedas mejorar. O sea, puede darse, puede darse, pero en el fondo, al tercer o cuarto mes que debes tener un aumento. Pero, si no solamente el mejor punto es que yo... Hay buenas universidades que piden el historial, el histórico, de todo. Pero en general lo importante es el más alto. Es difícil que tú bajes, pero puede darse. Por eso que no es recomendable darle TOEFL demasiado seguido. Tienes que esperar un tiempo para poder rendirlo nuevamente y que lo que has practicado, lo que has leído, lo que has... el contacto con el inglés, de una u otra manera, esté... el perfil, ¿no? Sí, perdón. Tú. Pático, pues yo... Es que tú quieras. Quiero tomar un magíster y soy del lado del arte, soy diseñadora. Sí. Entonces, tengo una duda sobre las universidades, la mayoría de las universidades privadas en Estados Unidos, del arte son excelentes. ¿Hay alguna de ustedes a más para las universidades públicas, para privadas, sin alguna preferencia o más cercanía con las universidades? Sí, mira, la mayor parte de las universidades en Estados Unidos, o sea, supongo, la universidad es privada en Estados Unidos, privadas, privadas. Lo que pasa es que son endowments, que es un poquito distinto. Ya, mira, el gran problema que tenemos con las artes, más que nosotros, el candidato, es que las universidades, el apoyo financiero que dan no es tanto, es bastante reducido. Y lamentablemente, cuando postulan a Becas Chile, los resultados, no son los mejores. El porcentaje de becas adjudicadas a las artes es bastante bajo, de hecho, es más bajo que el promedio. Entonces, se hace sumamente complejo esto. ¿Y por qué no les va tan bien con Becas Chile? Porque muchas veces las escuelas de arte más conocidas o las de mayor prestigio, solamente son escuelas de arte, no son universidades comprensivas donde ofrecen prácticamente otras disciplinas. Entonces, eso muchas veces perjudica la evaluación del candidato ante Becas Chile. Eso puede ocurrir, eso es. ¿Y por qué no les va a estudiar en las universidades que sean más populares? Mira, en general, nuestros becarios de las artes quedan en las mejores universidades de Estados Unidos. O sea, lejos. Pero el problema que tenemos es del financiamiento. Nos ha costado mucho financiarlo. Mucho. Porque muchas de ellas están en los grandes centros urbanos. Generalmente es mucho más caro vivir. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco también. Es todo un tema ese. Y por eso que una de las razones que nos motivó en el fondo a reducir un poco las áreas del magíster es privilegiar a las áreas que son más bien profesionales o cuyo grado terminal es el magíster. En muchas otras áreas, por ejemplo, donde la oferta de magíster en Chile es casi tan buena como la de Estados Unidos, hemos decidido entonces no ofrecer la beca de magíster, sino que si alguien está interesado, puede hacerlo hacia el doctorado. ¿Puedes poner tu segunda pregunta? ¿Es sobre si hay alguna alianza o 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 algún sitio en el país? ¿acá en Chile? No, 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 no creíamos que sea, sí, son capturas en el fondo y nosotros no, o sea, nosotros dejamos completamente a diario, igual que en Estados Unidos no tenemos ningún convenio con ninguna universidad, todas las universidades son partidos de la República Popular. Sí, tiene que apoyarte, lo tienes que hacer funcionaria o tienes que hacer académica, no tienes que ser jornada completa. Ya, 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 ya. No, no, no tienes que ser jornada completa. No, 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 tampoco, pero tienes que tener apoyo de la universidad. Ya, pero el apoyo es que tenemos el sueldo, el otro dice cobertura de los costos de garcía. No, eso lo cambiamos, está obsoleto, las nuevas bases están distintas, solamente el diseño excedido común. Muchas gracias. ¿Qué diferencias hay con algunos formos de historiadores que hacen entonces en universidades optan por una de cada estudiadores? Bien, aquí hay una situación tuya, ninguna tiene incompatibilidad con otras técnicas, la diferencia es que en las faculty development tú adquieres un compromiso con la universidad, lo más probable es que si la universidad te va a apoyar te va a exigir después que vuelvas con un periodo de tiempo como profesor. Si tú lo haces con becas de Chile, por ejemplo, el gobierno de Chile que te va a exigir volver y retribuirle al país. Es una decisión bien personal, yo creo que más que nada depende si logras tú que la universidad te ha apoyado. Y ese apoyo muchas veces se transforma en que tú a tu regreso vas a tener un lugar donde desempeñarte laboralmente y profesionalmente. Muchas veces cuando tú te vas con los problemas que hemos visto últimamente, llegan nuestros becarios con nuestro doctorado y les cuesta insertarse. No es fácil, no es fácil. De esta manera tú ya tienes un cupo, asegurado, asegurado. ¿Y solo eso con resoluciones? ¿Que la universidad se comprometa? No, tiene que haber apoyo de la financiera. No, hay mucho menos oportunamente en las facultades, porque tienes que conseguir el apoyo. Yo diría que la mayor parte de nuestros becarios que van a la beca para académicos son de la universidad regional. La beca Fulbright, dentro de esos muchos beneficios, te ofrece una gran parte de la universidad regional. Hace lo que se llama el academic training, que en el fondo es que una vez que tú terminas tu programa, tú puedes permanecer hasta un máximo de diez meses en la beca Magister, desarrollándote o desenvolviéndote profesionalmente. O sea, trabajando, trabajando. Nosotros no nos encargamos de conseguirte el trabajo, solo lo tienes que hacer tú. Pero sí, se puede. También se puede, sí. No, no, si tú puedes, mientras tú estés en Estados Unidos bajo nuestro sponsorship, se llama. O sea, que estés bajo nuestro apoyo, no hay ningún problema. Puedes quedarte ahí, incluso puedes terminar el máster y seguir el doctorado, no hay ningún problema con eso. Claro. Pero eventualmente tú tienes que rechubilar el país durante dos años. Es el medio que exigimos nosotros. Pero es factible que tú te quedes, no hay ningún problema. Ni que volver, ni que volver, ni que volver. Ni que volver si tú sabes que hay que salir de todos. La beca, o sea, la beca... Sí, mira. Sí, el tema es el siguiente. Lo que va a pasar es lo siguiente. Tú terminas, por ejemplo, y te vas, por ejemplo, a Europa. Ya. Y después se te presenta a ti una autoridad laboral. Quieres volver. Nos van a hacer asombrar la consulta si has permanecido en Chile o has rechubilado en Chile por lo menos dos años. Y si no, nosotros no vamos a empezar. eso no es rechazo eso es que volver a Chile y en el fondo entregarle algo en Derecho le fue bastante bien diría yo antes era como el 95% todos nuestros candidatos de de Fulbright en Derecho pero ahora los porcentajes de adjudicación han bajado mucho diría aproximadamente un 50% ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? hasta 15 de abril de 2018 ¿quién sabe si hay que bajar el documento? no, no pero nosotros esperamos que nosotros les vamos a preguntar en el panel porque nosotros todos los candidatos los entrevistamos y les vamos a preguntar si ustedes están postulando otra fecha, y hay que ser bien honestos, decir que ser si, pero no con la China, que la China o con la Unión o sea, pues, pero nosotros el sistema norteamericano funciona al 15 de abril y tienes que tomar una decisión porque después del 15 de abril empiezan a correr las listas de espera entonces, no te van a esperar más allá del 15 de abril, si tú no confirmas que vas a ir, entonces efectivamente te sacan y empiezan a correr la lista de abril, se ponen la fecha en límite o máximo, lo que puede ocurrir es que tú recibas una carta de admisión con financiamiento y te pidan en esa carta que no más allá de 10 días de haber recibido la carta tú les contestes si vas a aceptar no lo ofrece nosotros hicimos hartos financiamiento de las universidades estadounidenses para los abogados lo que pasa es que no son necesariamente a las universidades que a los abogados les gusta ir los abogados tienen esta tendencia de centrarse como 4 o 5 universidades y si no van a ver una de esas 4 o 5 casi el mundo se le acaba lamentablemente así es la historia hay un conjunto de otras universidades tremendamente buenas tal vez no tan conocidas en Chile que muchas veces sí ofrecen becas a nuestros becarios en derechos pero ellos prefieren aceptar una universidad que no les está ofreciendo financiamiento y jugarse con becas esa ya es una exigencia esa ya es una exigencia es tuya ¿tú tienes una pregunta? ¿no? si yo tengo todo el tiempo y voy a hacer yo tengo todo el tiempo y voy a hacer no se lo voy a hacer yo tengo que sacar a 10 o 10 o 15 una mejor estructura central o solo necesario no, el examen Teufel simplemente te permite cumplir con los protocolos de admisibilidad que tú tengas 95% versus 105% no te califica como mejor candidato no, absolutamente simplemente te da el derecho a sentarte antes del comité de evaluación ¿cuáles son los valores determinados que son las notas adoptadas? no, es un conjunto pero lo que al final determina es la evaluación o el intradicto personal ese tiene un componente sumamente importante ¿es el componente total de la medición profesional? no, no, no en absoluto no, no consideramos todo consideramos todo tu desempeño académico tu desempeño académico es sumamente importante si tú has tenido mucha experiencia por ejemplo en investigación o en docencia es sumamente importante sobre todo para la beta de doctorado la edica magística la edica magística más profesional debería también ver cuál ha sido el principio de ese desempeño laboral y después de la congruencia entre qué quiere hacer lo que está haciendo por qué quiere Estados Unidos por qué ha seleccionado los programas en conjunto yo creo que deberías porque en el fondo tú en el momento de postular tú deberías tener una idea clara de lo que quieres hacer en Estados Unidos y ya deberías tener una idea de cuáles son los programas algunos de los programas que en el fondo te ofrecen esa especialización que te está apuntando perdón ahí es para ti candidatos candidatos que piensan el filtro de admisibilidad a todos etcétera a todos a todos a todos las únicas personas que posturan y no son entrevistadas es porque fueron declaradas inadmisibles y la admisibilidad generalmente es porque no cumple con los con la excelencia académica que necesitamos o por ejemplo enchegan un Teufel que ya no es válido porque el examen de Teufel tiene una validez de dos años ya después no es válido entonces si alguien enchega un Teufel de hace tres años no lo podemos considerar y eso queda completamente excluido por ejemplo si una mezcla pero principalmente en inglés que no es 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 no es que no es que no es que no es no 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 nos vamos a sentar y los vamos a discutir y vamos a llegar tal vez a un acuerdo cuáles son los cinco o seis que más interesan esos cinco o seis los vamos a dar a Estados Unidos a una agencia que en el fondo tiene especialistas en esta área y unos van a decir la verdad es que hay estos seis programas que este postulante está interesado cuatro están muy en línea con lo que quiere hacer y los otros dos no y te sugerimos que en vez de esas dos postule a esta otra que si no le voy a dar una vuelta ahora si tu no quedas satisfecho con eso siempre está la posibilidad de que tu postules por tu cuenta pero siempre como becario Fulbright hago otra unión ahora es cierto lo que dices tú que en general la postulación es más bien genérica es decir en tu study objective o tu personal statement no puedes hacer referencia a ningún profesor o a ninguna universidad imagínate que hace referencia a un profesor de Harvard y manda la postulación al MIT imagínate lo que te va a pasar o sea simplemente eso no se dice si tu quieres por ejemplo ser mucho más específico y citar a algún autor que te interesa ahí tal vez la recomendación sería nuestra no postule a través de nosotros no postule por tu cuenta pero siempre como becario Fulbright eso lo puedes hacer pero igual la que llega aquí tiene como o sea o sea funciona por un canal distinto porque en el fondo la universidad también sabe lo lo por un lado los transparentes que son los procesos Fulbright y por otro los los rigurosos que son y es importante mencionarlo porque todo el proceso de selección al cual ustedes se van a ver enfrentados está completamente separado la comisión y yo con ocho funcionarios nos vamos a encargar de las partes más bien de la administrativa del asesoramiento académico de que ustedes vayan cumpliendo las etapas pero el proceso de selección son comités completamente independientes y que después están pisados por el directorio por lo tanto hay una separación absoluta entre quienes administran y quienes seleccionan y eso da una seguridad a las universidades estadounidenses lo segundo los procesos son bastante rigurosos generalmente los requisitos de postulación nuestros son un proceso más más riguroso o más exigente que otras veces y por lo tanto el becario que pasa por todas nuestras etapas y después nosotros presentamos la postulación las universidades saben que han pasado por ya por distintas etapas que las postulaciones están mucho más mejoradas son más maduras pues sí lo puedes decir por eso ¿qué pasa con las recomendaciones? ¿porque me refiere yo recomendaciones de la persona que empleo o de un docente? y no contesté la última parte tuya de la carta de recomendación nosotros tenemos tres cartas de recomendación que es lo que pide la universidad estadounidense la carta de recomendación nos llega a nosotros directamente en los recomendados después si tú eres seleccionada nosotros vamos a revisar tus cartas de recomendación y si queremos que alguna o más de alguna pueden ser mejoradas nosotros te vamos a pedir que por favor consigas otros recomendados no te vamos a decir que no es solo recomendarme que no te valoran tan bien pero que pero te vamos a requerir otro recomendado ¿por qué? porque la carta de recomendación no es simplemente decir yo lo conozco por tres años me parece un candidato extraordinario que deseo lo mejor en su estudio en la universidad la carta de recomendación tiene que ser capaz de en fondo decir algo de ti que la hay más cerca porque eso es lo que va a evaluar después la universidad estadounidense entonces nosotros somos bien críticos de las cartas de recomendación y si nosotros consideramos que en la carta de recomendación que en el fondo no están llegando al precedente acerca de ti como académico como profesional como el enviado al doctorado máster ya no te dije que te consiga otro otro recomendado si perdón si sobre sobre la fecha 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 el resultado pero hay veces que el resultado se demora un poquito entonces lo que tu puedes conseguir es un pantallazo eso lo puedes enviar si lo que pasa es que tu das el toife y al poco tiempo te va a llegar el correo electrónico donde dice estos son tus contajes pero no el certificado oficial entonces tu puedes llegar los resultados que te envían por correo electrónico que es más bueno como una semana 10 días después que lo rinden ya si no nos estamos pidiendo el tofe porque todas las universidades piden el tofe salvo algunos programas que te aceptan el ideal pero nosotros pedimos el tofe el tofe no 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 tampoco no es más difícil ser Humphrey después es más fácil ser Humphrey y después ser recalco no 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 pero bueno, dije, vale son distintos las cuatro becas primeras son becas que damos nosotros solo, la beca vivo la damos junto con Conex y la beca vivo te pide como antecedente de excelencia que hay en ella tener a lo menos un 5 o estar dentro del 30% lo que pasa las nuevas fases, porque han habido cambios el requisito es el mismo pero se te va a pedir además que entreguen ambos los guantes que entreguen las notas y a la vez el ranking porque ambos van a ser evaluados ahora, a partir del próximo año a partir de este año o sea, tu ranking el certificado que emite la universidad de ranking tienes que entregarlo y el certificado de nota en este del ranking tú tienes que cumplir o estar dentro del 30% o tener solo un 5% sigue siendo igual ya no, es que es otro no, es que nada quiere ver con eso sí, sí, no el requisito es para cumplir con el requisito de excelencia que hay tú tienes que tener a lo menos un 5% o estar dentro del 30% o cualquiera lo quiera pero tienes que entregar ambos certificados tienes que entregar el certificado de nota aun cuando tengas menos de un 5% y tienes que entregar el ranking de ingresos aun cuando tengas el 80% porque ambos van a ser evaluados ah, independiente de que uno de los dos se cumpla o los dos se cumpla y lo que pasa es que a partir de este año de este proceso se exigió que todos los procesos de decisión de becas sean mucho más transparentes por lo tanto el candidato va a tener acceso a toda la información y a toda la la asignación de notas y de valores de cada uno de los documentos que no es seguramente usted ¿alguno usted ha postulado a alguna década de cachillo o bólicio o no? ustedes saben que hay una rubrica que en el fondo dice 0 es el mínimo y 5 es el máximo y de acuerdo a los notaciones que tú vas presentando te van asignando eso tiene que ser público si tú sacaste un 6,3 de notas en la universidad ese 6,3 está en el fondo ligado a una nota en la escala de 0 a 6 para todos igual no puede haber un cambio entonces si una persona que por ejemplo estudió ingeniería civil en la universidad de Santa María y sacó 5 promesinos final va a tener exactamente la misma ponderación que una persona que estudió en la universidad católica y sacó un 5 de nota final así es y con respecto a lo que tiene que ver con la connotación social de la beca son los 3 son 3 requisitos usted dijo pido 2 han estudiado un colegio público o municipal en particular subvencionado o municipal han estudiado con beca o con crédito por situación económica favorables y que tus padres hayan tenido como máximo de la enseñanza media ok y esta beca bio ¿para qué tendencia va? porque si ya estamos integrando algo que tenga que ver con una comunicación social es que siempre ha sido así siempre la beca bio nace así no, sí de todas maneras pero tiene como es como que tiene otra lista independiente de las otras ah no, sí completamente distinta esta es la única beca en el mundo que hace que tiene esa sensibilidad es la única en América Latina que yo sepa es la única en Europa no hay y nace tampoco de hecho hay otros países que en base a esta beca van a replicarla en sus países y lo último con respecto a arquitectura el tema de las estadísticas para esa beca ¿cómo está? si lo maneja o no ese dato ¿cuántos son seleccionados? sí arquitectura es tener alto y bajo hay veces que tenemos muchos candidatos y hay veces que tenemos ningún candidato de hecho el año pasado para la beca bio no hubo ningún candidato en arquitectura no, hubo tres creo muy poco y otras hemos tenido 20 ¿y si no tienen arquitectos que se han seleccionado? no, no hay nada nada que ver ya hemos tenido paneles donde hay un candidato y el candidato fue seleccionado y hemos tenido paneles donde hay 20 candidatos y ninguno ha sido seleccionado ya, solo cada una sí ¿cómo se entrega los documentos de online? ¿online? todo online todo todo es online ¿cantarizarlo? sí, exactamente sí en el fondo para no estar digitalizando todo podría ser uno grande y lo envía en el sistema de postulación el líder está explicado todo eso ya, perfecto y otra pregunta respecto de la beca de Magistre en la opción de salud pública ¿eso también excluye psicología clínica? sí es un máster es un máster en salud pública es MPH Master of Public Health y otra pregunta ¿qué es lo que se fija en el momento de la postulación porque yo imagino que tienen que llegar a situaciones muy buenas y es súper difícil elegir entre, no sé si le llegan 50 postulaciones a 50 y 30 puede ser muy buena y lo que le tiene está el dato duro que son las notas está el ranking está la investigación o la docencia que han hecho eso es por el lado puramente académico también está la experiencia laboral que también puede influir sobre todas las becas que tienen están pensadas como becas profesionales y después está la entrevista y la entrevista en el fondo la congruencia la madurez del candidato la claridad de objetivos ¿entristas en iglesia? sí empezamos en castellanos después nos vamos a la iglesia pero yo creo que es fundamental eso la claridad la madurez no del candidato como persona más bien el candidato como profesional y como potencial candidato a una beca tener claro lo que quiere hacer el por qué lo quiere hacer y por qué lo quiere hacer en Estados Unidos porque en otros en otros lados sí hola hola tengo alguna pregunta me interesa la beca de igualdad de oportunidades para funcionar sin embargo me llama la atención que se indicó de que se debía haber estudiado con alguna beca de ayuda socioeconómica de ayuda que por eso estudiaba en la educación académica de excelencia académica porque es un par de mil por ciento y el mejor medio de la educación de la educación que es el que tiene 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 mi beca de médico no así le funciona como lo sé psicológico aunque yo también tenía esa es el requisito que mi educa derivó como en esta otra de la educación La otra pregunta es cuándo se separa la base para la beca virus en el 2016. Entiendo que se separa la base para la beca virus. Y lo otro es sobre este requisito de violencia. Algunos compañeros que fueron dejados por la beca bio, uno comentaba que se haga un acompañamiento de las personas que tienen como denuncias. A ver, la beca bio tiene un componente de excelencia académica como todas las becas del mundo, pero además se le incorpora un componente de vulnerabilidad social. Y es por eso que nosotros pedimos que dentro de los tres requisitos de vulnerabilidad social, esté el haber estudiado con beca o con crédito por situación económica favorable. El tema del mérito académico lo estamos midiendo por otro lado, lo estamos midiendo por las notas o por el ranking. Pero a la vez esta beca tiene ese compromiso, tiene esa connotación y es por eso que hacemos esa exigencia. O sea, tú tienes que presentar y en el fondo certificar que tu candidatura está dentro de lo que nosotros estamos buscando como candidato. Y ese es un candidato que por un lado es excelente en términos académicos, pero a la vez fue vulnerable socioeconómicamente en su niñez. Eso es lo que estamos viendo. Lo segundo, las fechas de apertura todavía no las tenemos claras porque vamos a tener que editar bastante las bases. Porque no hay mayores requerimientos de transparencia que tenemos que cumplir. Y lo tercero, la beca BIO es la única beca de todas las que nosotros damos que tiene contemplado un apoyo en el mejoramiento del idioma inglés. Y ese apoyo se va a dar en parte por el gobierno de Chile a través de clases previos a irse a Estados Unidos y después por nosotros con un curso intensivo en Estados Unidos de hasta un máximo de seis meses de duración. Entonces, para poder entonces modificar o argumentar este perfil de estimación que lo oculto, ¿debo ir por ejemplo al Ministerio de Alunero y decir, bueno, ya me hicimos un certificado de una beca de solicitud en el que nos indica la estudiante de la postura? ¿O por ejemplo la beca que es con las mismas condiciones y era el resultado de la postura? Sí, o sea, mira, nosotros te vamos a pedir, las bases son sumamente lineales en el fondo. ¿Qué quiere decir? Usted tiene que, nosotros, hay tres requisitos de vulnerabilidad socioeconómica y usted tiene que cumplir con dos. Entonces, ¿con cuáles cumple? Exactamente igual, pero usted tiene que comprobar que efectivamente lo que nosotros estamos pidiendo usted lo está entregando. Entonces, es, ¿hay estudiado en un colegio municipal o particular subvencionado? Cualquiera de los dos, hay un cumplimiento. Segundo, que tu estudio universitario lo financiaste a través de una beca o de un crédito, pero solamente por vulnerabilidad socioeconómica. No me sirve por mérito académico, porque el mérito académico lo estamos viendo por otro lado. Y la tercera es que tus padres hayan tenido como máximo enseñanza media. Esos son, y hay que cumplir con dos de esos tres. O sea, lo que tú presentas o cómo te los consigues es un tema que yo ahí no me puedo, no te puedo asesorar. Porque ahí estaría yendo a un campo que es ya muy borroso. Sí, pero tiene que decir que si tuve una beca durante, por vulnerabilidad socioeconómica. O sea, si dice por mérito académico, no cumple con el regreso. No, pues sí, porque si llegó a la universidad, no, no, tiene que ser media completa. Sí, y para eso se hace una declaración jurada antenotario. El candidato tiene que hacerlo. Ah, ya. ¿Puede hacer el tribunal universitario completo en el siglo? No, tiene que ser máximo enseñanza media. Y la otra es sobre Fulbright y las parejas. ¿Las parejas? Sí, yo tengo una pareja. Ah, ya, perdón, perdón, ya, sí. Entonces, me gustaría saber si cómo funciona el sistema paraíso. A ver, las becas Fulbright otorgan la beca, perdón, la visa J1, que es una visa especial. Es una visa que en el fondo tú vas invitado por el gobierno de Estados Unidos para estudiar un posgrado por dos o cuatro años. Todos los que están casados, pero con el matrimonio, no con el acuerdo civil, con el matrimonio, inmediatamente obtienen la visa J2. Ya, lo que pasa es que en Chile, como ustedes saben, no hay matrimonio igualitario. Está el acuerdo de unión civil, ¿no es cierto? Ya, ese acuerdo no es reconocido en Estados Unidos como equivalente a un matrimonio. Por lo tanto, pareja del mismo sexo o pareja de sexo opuesto que estén con el acuerdo de unión civil, el dependiente no califica como J2. Eso no es el caso de Valencia. Sí, espérate, perdón. En vista de eso, hemos dicho todas las gestiones. Si el candidato es seleccionado, nosotros vamos a tratar de ayudarlo de otra manera, ofreciéndole alternativas. No puedo ir mayor de detalles porque tengo que consultarlo con el consulado de Estados Unidos y nuevamente vamos a poder hacer o tomar estas medidas. Pero vamos a tratar de apoyarte lo que más puedas para que no te sientas obligada, en caso de que tu pareja sea del mismo sexo opuesto, de casarte. Y en el caso de que tengas una pareja del mismo sexo, no seas discriminada y puedas también irte con ella o con él, en el caso. ¿Pero esa ayuda sería solante si la pareja es del sexo opuesto? No, claro, es un poquito más difícil justificar cuando la pareja es del sexo opuesto y es una decisión personal de cuando la quieras casar. Claro. O sea, sí, ahí, ahí, sí. Sí, vamos a publicar, lo más probable que la próxima semana vamos a publicar un calendario. Entonces, vamos a decir, proceso de postulación, proceso de admisibilidad, proceso de entrevista y adjudicación. Les puedo decir, adquiero que la adjudicación va a ser, no va a ser más allá del 20 de junio. El 13 de abril cerramos y no más allá del 20 de junio adjudicamos. ¿Junio? 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 Junio. Entre medio son todo el proceso de admisibilidad que llevamos a cabo nosotros y de la entrevista. ¿Y los documentos, por ejemplo, de la universidad tienen que tener alguna antigüedad? No, los documentos de la universidad no, porque no se produce ningún cambio. ¿Y los ponen a un certificado anotar de hace cuatro meses? Seis meses, diez años, hemos tenido casos de 20 años, no hay ningún problema, gracias. Por eso no cambia, es un dato duro. ¿Y no lo escanean? Lo escanean y los... No, no, no. Tiene que ser en PDF, no puede ser en foto. Porque el sistema no lee la foto y después nos salen puras manchas negras. Si yo solicité el documento para apuntar a una cónicis y el documento dice... No, a nosotros no nos va a afectar. Nosotros no somos tan quijillosos en eso. Te contesté tu... Sí, ya. Sí, sobre el noveto mío, el nombre sobre lo de las parejas, el apoyo de los niños en Chile, luego el futuro de Estados Unidos, ¿Y desde ahí de Estados Unidos la financia con la pareja? ¿En caso de castellano? No, la pareja no puede ir al curso de intensivo de inglés en Estados Unidos. ¿Eso es un curso de intensivo de universidad? No, de tres a seis meses máximo, de seis meses máximo. Porque lo que queremos es que no hablen castellano, entonces si van con la pareja a la castellana, no, olvídense. Y se van a ir a un lugar que... Ustedes van a ser la única persona que habla castellano. Entonces están obligados a comunicarse en inglés. Esa es la idea. Y a la vuelta, después cuando asesoran para popular al doctorado, en este caso, afuera, ¿ahí ya se empieza a ayudar como la ida con la pareja? Sí, por supuesto. Si solamente la pareja, a lo único que no puede asistir es al curso de intensivo de inglés de la beca bio. Nada más. Sí. Con respecto a la J1, ¿se puede trabajar con esa visa? A ver, la J1 es para el becario. Claro. Y solamente puede trabajar en actividades relacionadas con su programa académico en la universidad hasta un máximo de 20 horas a la semana. Quien lleva la J2, quien es el dependiente, sí puede trabajar. Con contrato legalmente. Sí. Ya. Y ese programa doctorado, estoy preguntando. Sí. Pero sí, ya. ¿Otra cosa? Los certificados en otros transcripts en castellano, no hay que traducir en inglés. No, para postular en castellano. Después hay que hacer una traducción libre. No, es en inglés. El person-state. Sí, y el study objective también. Ya. Y los resultados del TOEFL, ¿lo mandamos en PDF? ¿O hay que pedir a la página? No, 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 no. Si es que... No, no, tú lo mandas en PDF. Todo en PDF. Sí. Sí. Un poquito más fuerte porque no te escucho. ¿Ya has tenido TOEFL? ¿Es en una duración de dos años, ¿cierto? Dos años, sí. Yo, por ejemplo, el día de octubre del 2015, el examen TOEFL tiene que estar válido al cierre de la postulación. La postulación cierra el 13 de abril del 2017, por ejemplo, es válido hasta el 13 de abril del 2015. O sea, no puede ser antes del 13. Del 13 de abril del 2015 en adelante, te sirve. Si tú lo tomaste en octubre del 2015, es válido. Me gusta la pregunta, ¿qué es para profesores? Sí. Dicen que están especialmente dirigidos a profesores de colegio, municipales, o de alumnales solucionados, y que son técnicos... Sí, técnicos solucionados, sí. Pero dicen que siempre dirigidos a profesores de colegio, y que son profesores de colegio. Sí, pues sí, es para esos tres, sí. Sí, lo que pasa es que hemos tenido casos donde, y por eso es que nos ponemos exclusivamente, que hay profesores que tienen media jornada en un particular subvencionado y media jornada en un particular pagado. Entonces, a ese profesor tú no lo puedes dejar fuera la beca. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos ponemos exclusivamente para profesores de particular subvencionado. Estás excluida. Sí, mira, la verdad es que para nosotros no es tan importante el tipo de contrato que tenga con la universidad. Lo que nos interesa es que la universidad te apoye. Y el apoyo se manifiesta, lamentablemente, en que la universidad tiene que contribuir con 18.000 dólares anuales, como mínimo. ¿En cuánto dice el cliente es anual? ¿Eso es cuánto fíjate? Más o menos, sí. O sea, si tú lo miras desde ese punto de vista, para la universidad, que a los 4 o 5 años va a tener un profesor con doctorado, no es una inversión tan grande. Y la universidad lo más probable es que llegue un acuerdo con el profesor donde le va a exigir el doble del tiempo que va a estar allá que lo destine a la universidad. Puede ser. Una pregunta también con beca doctorado. ¿Esto tiene más porcentaje? O sea, si yo cumplo con notas, más ranking, más... No, no. Es que están desactualizados. Tienes que ver las bases. No, cualquiera de esos. Está exactamente igual. Que tú cumples con uno... Pero si tienes que sumar los tres, entonces notas 5, tengo que tener el ranking, tengo que tener el... Una de esas, sí. Sí, pero ahora ve el último, que es un poquito distinto. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es lo siguiente, mira. Si tú te ganas becas Chile, salvo para Nueva York, becas Chile te da 1.496 dólares mensuales. Esa es la manutención que te da. Para Estados Unidos me refiero. Salvo Nueva York te da 1.700. ¿Incluyendo alojamiento? Eso solamente... Te da 1.000 por ciento y tú tienes que vivir con eso. Y aparte de eso te pagan la... Lo voy a decir, ya. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú te vas a Los Ángeles o a San Francisco? Lo 1.496 no te alcanza. Entonces nosotros tenemos montos asignados por ciudad. Entonces, por ejemplo, tú te ganas becas Chile a San Francisco, por ejemplo, y el costo mensual que nosotros estimamos que es el mínimo que requiere es de 2.200 dólares mensuales. Entonces nosotros te vamos a pagar la diferencia. Si no me gané becas Chile. Te damos un máximo. Que tenemos que... Todavía no hemos determinado el máximo. ¿Pero eso no cubre nada de la ganancia? No. Nosotros vamos a tratar de conseguirte que la universidad te dé una exención de la ganancia. Y conseguimos muchos. ¿Y al principio dijiste que había algunas universidades formadas reacias? Claro. ¿Hay algunas que son formadas? Claro. Sí. Lo que pasa es que hay universidades que reciben 500 postulaciones y otras reciben 50. Entonces, muchas universidades no requieren de incentivar a los alumnos a que vayan a su universidad con una beca porque van a llegar de todas maneras. Entonces, a veces es mucho más difícil conseguir esa beca con ellos. Igual nos conseguimos. Hay universidades, por ejemplo, como... No hemos conseguido la exención de aranceles con Colombia, con Chicago, con universidades top 10. Pero es mucho más difícil. Bueno, New York University también. Pero es más difícil. Es mucho más difícil. O sea, teóricamente, si nosotros te conseguimos la exención de arancel, ¿ya? Y con lo que te vamos a dar mensual, tú podrías cubrir todos tus gastos en Estados Unidos. Esa es la idea. ¿Y es fácil de conseguir reducciones de arancel y no...? Sí. Lo que puede ocurrir es que te den un 50% de reducción de arancel o te pueden decir, te vamos a cobrar lo que es in-state y no out-state. Porque las universidades estadounidenses tienen aranceles diferenciados para quienes viven en el Estado y para quienes no viven en el Estado. Y después un tercer arancel para los alumnos extranjeros. Sí. Ya que preguntó sobre la manutención, ¿cuál es más o menos la función de la manutención para el becario vivo? Es la misma que para las otras becas Cones, sí. 1.496, magister doctorado, salvo Nueva York, que es 1.700. Y en algunas ciudades te va a alcanzar sumamente bien. Si tú vas, por ejemplo, a Arizona State, supongo 1.200, más en lo que tenemos contemplado. O sea, con 1.400 vais a vivir súper bien. Pero si vayas a Nueva York, o si vayas a California, no te va a alcanzar. ¿Pregunta? Y después si tú la beca la pido, ¿así solamente si estás en doctorado? Sí, solamente doctorado. Ya. Sí. Porque si hay, te repite, como están siempre, por lo que yo he averiguado, que han siempre estas charlas, ustedes hacen, viendo cuáles son las expectativas del entrevistado, y de repente usted dice, no, porque tú no estás para doctorado. Estás como para ser un magister. O no sé. ¿Puede pasar? O mejor salirse del proceso. Si es que llega a pasar esa situación. Eso lo vamos a determinar nosotros una vez que tengamos todos tus antecedentes y el comité. El comité te puede emitir una opinión. Te puede decir, mira, la verdad, las cosas, nuestra sugerencia es que vaya primero al magister y después al doctorado. O por el contrario, usted podría decir, ¿sabes? Usted está perdiendo el tiempo yendo al magister, vaya directamente al doctorado. Pueden pasar ambas situaciones. De hecho, pasan bastante común. Es porque me interesa que pasan esas situaciones. Pero por un tema, ¿hay créditos también de la carrera? No, no, no. Es en cuanto a tu preparación, a tu madurez como candidato. Que muchas veces te decimos, la verdad, las cosas que no se justifica, que usted vaya un magister. Lo que usted tiene que hacer es ir directamente al doctorado. Y muchas veces nuestros candidatos lo hacen. En otros casos hemos dicho, mira, la verdad, las cosas que tú tienes poca investigación, tienes poca docencia, entonces nuestra sugerencia es, primero, anda, estudia el doctorado, pero primero hace el máster, después va al doctorado. ¿Qué pasa con ese máster? No, lo sacas en el proceso de. Ah, ya, dentro de la misma beta. ¿Qué consideran como poca investigación? Que no tengas publicación, mira. No tengas, pero ¿por qué tipo de publicación? O pocas publicaciones, o sea, sí, ideal. O sea, la universidad, la universidad en este minuto, lo hemos visto ya en los últimos cuatro o cinco años, sobre todo para el doctorado, no para el magister, las universidades más competitivas te están exigiendo, a lo menos, un par de publicaciones. Un par. Sí. Ya, pero, y por ejemplo, ganarse investigaciones dentro de la universidad. No, eso también, todo suma, todo suma. Y tener publicaciones, por ejemplo, de libros, pero... Sí, mira, mira, trabajar, estar en un grupo de investigación, haber publicado en revistas indexadas, haber participado como coautor o como investigador, todo va sumando, ¿ya? Pero, pero... Pero no solamente proyectos Pónices, me refiero. No, pueden ser otros también, sí, pero la clave... No, la clave que tú tienes, lo importante que tú tienes que reconocer, es que, para postular un doctorado, hay, por más doctorado de elite, por ejemplo, en cuanto, no de elite, me refiero al número de cupos que ofrece la universidad, pueden ser 10 cupos, y se presentan 500 personas. Entonces, al final, tú, ¿por qué vas a decidir? Porque tenga más investigación, pero lo que tú vas a hacer ahí es investigación. Entonces, es... Pero eso lo quieren, y es por mano obra, no muy cara, que los ayude a... O sea, en el fondo, quieren que sean parte de las líneas de investigación que el departamento ha identificado. Claro. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta, siendo la lógica que había hecho delante, en relación a... Sé que no se presenta con un TOEFL, a un mayor acceso, ayuda un poco más. Pero mi pregunta es en relación a la nota o el ranking. Yo sé que tienen como esos requisitos que yo diría a PC. Si tengo... Si estoy por encima de eso... Eso sí, las notas sí. El TOEFL te va a ayudar con la universidad, no con nosotros. Claro. Las notas te va a ayudar con nosotros y con la universidad. El ranking también. El ranking también. Sí, lo puedes incorporar, sí. Nosotros les pedimos que envíen el CV, un CV, y ahí pueden poner todos esos antecedentes que en el fondo apoyan la postulación. Si por ahí hubiese algún certificado o algo que se nos ocurriera agregar, si no lo ponen ustedes en la lista gigante de cosas, ¿uno lo podría agregar? Sí, todo lo que se puede. Sí. Mucho de lo que pedimos es en forma voluntaria. O sea, lo que nosotros exigimos son las notas, el certificado de título, o de la licenciatura, en caso de que no tenga título profesional, el ranking. Eso son los... ¿Y más TOEFL? Y el TOEFL, sí. Ah, ¿son cuatro los principales? Sí, el principal, claro. ¿Y no es necesario traducir por el ministerio de la universidad? Todo el... Y los tres ensayos que les pedimos que sean en inglés, que sean bien concisos, no es contar una historia muy larga. ¿Y eso? ¿Cuánto extensión? No está estipulado, creo que está estipulado. Debería ser una página, una página y media, dos páginas máximas. Sí, sí. Sí. Sí, pero si no pueden ser en inglés, son en castellano, y después las vamos a traducir, no se lo pueden. ¿Y dentro de los documentos menciona que se pueden crear certificados de ayudante? Sí, sí. Ahora está, porque yo sé mi universidad no es 3 años, se ha complicado de haber hecho ayudantía, pero no sé de qué otra forma uno puede acreditar que la gente... ¿Carta de la profesora? Sí, sí, pero seguro que no te... No, 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 pero en la chile tampoco, no se dan en la facultad de economía. Pero en la chile debería haber un, por lo legalistas que son, debería aparecer un, todos los semestres, un memorándum, donde salen todos los candidatos, ¿no? Bueno, los puedes mencionar y puedes hacer con qué profesor. Lo hiciste. Y por último... Hay varias formas de ser ayudantía, ¿no? No puedes hacerlo a través de los cursos populares, que lo pueden estudiar a la universidad, o también puedes hacerlo a través de los créditos de investigación. Sí, exactamente, es muy cierto. No todos son iguales. Cierto, es cierto. Los que son con un curso debería, el departamento, o la facultad, debería certificarlo. ¿Qué pasa si no tiene la mala suerte, que el profe le den un guión de ayudante, no se acuerda de uno, y no sé, se contactan con ellos, oye, no sé si este cabrón está mintiendo, o se murió. Ah, entonces es mejor solamente poner a alguien... Si el comité o el comité de evaluación le caen serias dudas de lo que tú estás diciendo, sí, podemos contactar a los profesores. Ya. Y si después el comité llega a la conclusión de lo que tú pusiste, no es veraz, te puede declarar, te puede eliminar del proceso. ¿Qué claro? Eso ha ocurrido, ha ocurrido, pero no por lo que estás diciendo tú, por otros temas. Cuando ustedes dicen, yo fui coautor de un artículo, nosotros parece que hemos revisado, el artículo parece, efectivamente son coautores. Y si aparece en el último apéndice, como si contribuyó con un cuadro estadístico, entonces claramente ahí no eres coautor. Y eso ha pasado y hemos sacado a las personas del proceso. Esto funciona, al igual que en Estados Unidos, en la confianza. En el momento en que la confianza se pierde, se acaba prácticamente todo. Sí, a raíz de la consulta acerca de las ayudantías, que son como cosas más complementarias, también dentro de la presentación de la Comisión Fullbright, hablan mucho de participación de los postulantes en procesos, como por ejemplo, de ayudas sociales, de ONG, o también en los centros de alumnos, de asociaciones. Sí, porque uno de los componentes de la beca Fulver es que busca liderazgo en las personas. Y ese liderazgo a veces se manifiesta en participación, ya sea durante la universidad o después de la universidad, en actividades extralaborales o extracurriculares. Eso lo único que te hace es ayudarte. Si no lo tienes, no te va a perjudicar. Sobre las casas de recomendación, ¿qué es esto que se ve mejor? ¿Es un académico que te conoce o colaboraste o trabajaste juntos? ¿O, por ejemplo, un director de escuelas que igual te conoce, pero quizás no trabaja juntos? Ya, mira, para la beca de doctorado, les digo al tiro que lo ideal serían los tres académicos. Porque tú, en el fondo, la beca de doctorado, sí. Las tres cátedras no son de académicos porque, en el fondo, eso es lo que vas a hacer. Y ojalá que te conozcan bastante y que hayas trabajado con ellos en temas de investigación. Para la beca de magister puede ser una mezcla. Puede ser un académico con el cual tuviste buena relación y puede ser alguien en temas más bien profesionales o laborales. No hay ningún problema con eso. La clave es que quien escriba la recomendación conozca el postulante. O sea, nosotros hemos tenido innumerables veces cartas de recomendación de expresidente. Pero no dicen absolutamente nada. Entonces, el valor que tiene esa carta de recomendación es mucho menor a la que podría tener, por ejemplo, un académico poco conocido de una universidad, pero que es capaz de, en media página, en el fondo, decirnos cómo eres tú como profesional, como investigadora, como académico. Es el valor que tiene la carta de recomendación, no de quién la firma. Es de lo que, en el fondo, se está exponiendo. Pero son tres cartas, las puedes mezclar. Puedes tener una de un... No, de quien quieras tú. De quien quieras, sí. No, 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 no. Acá esta recomendación puede ser de un académico retirado, puede ser de un... De un persona que jubiló... Sí, perfecto. Ningún problema. Sí. A ver, si pueden ver un poco sobre el... Es mi statement, y sobre el... Study objectives. Sí. Porque, como que no me han jugado harto en la cosa como técnica, de la... Sí. En el examen, yo creo que eso de los valores, como que qué diferencia, como que, por ejemplo, en el sistema educativo, de lo que es tan importante como, 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 como lo exámenes, como que, si pueden hablar un poco de esto, y todo lo que están indicando, qué valores, qué, qué, qué costas son importantes de esto. A ver, nosotros pedimos tres documentos, el personal statement, study objective y resolución al país. El study objective, en el fondo, tú tienes que comunicarnos a nosotros qué es lo que quieres hacer en Estados Unidos, y cómo llegas tú a esa decisión. O sea, yo quiero estudiar un máster, ponte tú, en sociología de la educación, específicamente en esta línea. Entonces, lo ideal sería que este ensayo, en el fondo, hablar un poco de cómo llegas tú a esto, cuáles son los intereses, cuáles son los lineamientos más bien de investigación, ideológicos, tal vez, que te lleven a esto. El por qué estás revisando, estás viendo algunos programas, en particular en Estados Unidos, y ojalá poder citar a un par de autores que te llaman la atención, o las líneas que han trabajado en temas de investigación. Entonces, en el fondo, lo que nosotros queremos es que, en el study objective, tú tengas esa claridad, es decir, mira, yo estudié en la universidad aquí en Chile, en otro país, hice esta carrera, he trabajado, he trabajado en la universidad de profesionales, y dije, esta es la línea que más me interesa, quiero ir a sacar un máster en uno de estos programas, porque las líneas de investigación, o las líneas de pensamiento que tienen, son las que se acomodan más a mí, y después volveré a hacer los, esto, ese es el study objective. El personal statement es un poquito distinto. Perdón, en lo que dijiste de un par de autores, es como, 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 leches en el field, como gente importante en esa área. Sí, exactamente. No necesariamente como un hall, no, 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 sí, sí. El personal statement es un poquito distinto. El personal statement, en el fondo, lo que nosotros queremos es que tú nos cuentes un poco, sí, pero no la historia, porque hemos tenido casos, nací un 25 de enero de mil, y empieza la historia. No, no, eso no es lo que queremos, lo que queremos, en el fondo, es que nos des hitos, hitos que te han marcado en tu vida, para bien o para mal, o hitos, o hitos que te marcaron mal, pero que a la vez eso han sido un, un, ¿cómo se llama?, un cambio radical, eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo? 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 No, de vida, de vida, de vida, claro, claro, o sea, que en el fondo eso, eso te ha permitido a ti enfocarte en ciertas cosas, o temas muy duros que ha habido en tu vida y que te ha sobrepuesto a ello. No, es que cada uno es distinto. O sea, hemos tenido casos, por ejemplo, donde alguien dice, mira, la verdad las cosas que mi padre me abandonó al día de haber nacido, y eso me generó problemas, pero yo me he podido sobreponer a todo esto. Durante mi primer año de universidad, reprobé los cinco ramos porque estaba más preocupado de otras actividades, pero eso me sirvió, me redireccionó. O sea, en el fondo, cada uno va a tener hitos importantes en su vida, su vida escolar, su vida familiar, su vida académica, que han marcado y que en el fondo han permitido la construcción de la identidad tuya. Eso es lo que queremos saber. 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 Y después la retribución, en el fondo, es por qué ustedes consideran que nosotros, en el fondo, se justifica, o por qué el área que ustedes quieren es importante, y cómo esa área, o sea, cuando ustedes regresen a Chile, ustedes van a poder, en el fondo, llevar un poco los límites de esa área en Chile, cómo van a mejorarlo, por ejemplo. ¿Y eso no en el estadio? No, creo que hay otro, está donde está, o si no, lo hacen en el estadio. No, o sea, es que creo que la retribución solamente lo separamos con la beca bio. Sí, eso es lo que hay en el estadio, es importante que ustedes lo mencionen. O incluso de persona, como persona, con tus valores de persona también, cómo va a ser. Ahora, tengan la absoluta confianza en que todo lo que ustedes pongan ahí es confidencial, o sea, que hay personas que realmente nos dicen cosas muy fuertes, entonces todo eso se permanece en forma confidencial. Solamente van a tener acceso a ellos quienes los evalúen, nada más. ¿Pero qué están evaluando a base de qué están mirando eso? O sea, cómo una persona es capaz de sobreponerse, por ejemplo, a grandes problemas que vivió y logró salir adelante, por ejemplo, eso es sumamente importante. Valores como humanos, como valores como de... Perseverancia, resiliencia, hay miles de cosas, sí. Y es distinto para cada uno. ¿Y la cosa como social, como humana, como la cosa social, como del fulgur, como ese espíritu? Como compromiso social, dices, tú sí, también es importante mencionarlo. Como social, como esa corrección, como internacional. Sí, sí, tú puedes hacer mención, por ejemplo, tú estabas preguntando de estas actividades extracurriculares, tú puedes mencionar eso también como hito. Sí, es importante, ¿no? Sí. Mira, puedes mencionar incluso el compromiso religioso que tú tengas, ¿sí? Esto es para cada uno, es distinto, cada uno es distinto. Pero esa parte, esa parte de cómo, de cómo, de cómo, de cómo, de cómo, de cómo empezó... O sea, yo, yo te diría que es, es cómo, a ver, cómo, cómo se ha construido tu identidad y cómo tú, a través de eso, has logrado llegar a donde has llegado y cómo te proyectas en el futuro. Una madurez, lo que decías es una madurez profesional. Sí, congruencia, congruencia entre lo que quieres hacer, lo que has hecho, lo que te gustaría hacer. Mira, no hay ningún problema, o sea, nosotros podríamos tener, por ejemplo, un físico matemático que quiere ir a estudiar, no sé, sociología de la educación, por ejemplo, por decirte algo. O sea, para mucho diría, pero ¿por qué lo quiere hacer? Si la persona es capaz de justificarla y decir por qué este cambio aparente, perfecto, ningún problema. Tú puedes tener un físico matemático y sacar un máster en físico matemático, pero no es capaz de explicarnos el por qué lo quiere hacer. Entonces, como te digo, cada caso es individual, o sea, no hay un parámetro único para cada uno. Cada caso se evalúa en forma distinta. Y por eso es que la entrevista personal es tan importante. Somos la única beca que entrevista todo esto, no hay ni una otra. Ese mensaje siempre me gusta decir. ¿Y en ese sentido, no hay maya dificultad para la entrevista, un cambio? No, no, pero justifícamelo. Dime por qué. Dime por qué. Y ningún problema, no, encantado. De hecho, una de las gracias que tiene la educación universitaria en Estados Unidos es que te abre. O sea, tú no sabes la cantidad de becarios que los entrevistamos, eran muy buenos. Y decían, yo quiero estudiar esto y nada más. Y nosotros les decíamos, no te interesaría esta otra. No, pero por ningún motivo. Esto y nada más. Al año vuelven, no olvídense nada. Tiré eso a los seis meses por la borda y me he ido por otro lado. Ningún problema. ¿Pero ellos no pueden hacer ninguna adquirida? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto que sí. Ah, ¿uno puede ir? O sea, no te va a ir de, no sé, de dirección al que está la construcción civil. Es muy difícil. Es imposible. ¿Dentro del mismo? Sí, sí puedes, por supuesto. Si tú lo justificas, no hay ningún problema. ¿Cómo es eso? Si uno comienza un doctorado y le interesa algo? No, tú puedes irte, por ejemplo, ¿cuál es tu área? Lingüística. Ya, tú te puedes ir, por ejemplo, lingüística aplicada, por ejemplo, y después puedes decir, no, ¿sabes lo que? No es tal vez lo que yo más me interese. Me gustaría algo mucho más teórico. Meterme en la parte más teórica. Claro, claro. Sí. ¿Sobre estar en el voluntario? ¿Se necesita certificarlo? Sí. ¿Estos certificados, por ejemplo, pueden ser una carta? Sí, una carta, una carta, nada más. Sí. Sí, una carta, suficiente. Independiente de la fecha, por ejemplo, estas cosas de voluntario, ¿se significa cuánto es una de las fechas? Sí, 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 por eso. Entonces, por ejemplo, ¿puedo mandar un empleo a la fecha? No, la fecha es voluntaria, por favor, yo lo he dicho que sea con fecha febrero. Sí, era lo mismo. Sí, sí. Sí, no, ningún problema. ¿Pienso, por ejemplo, con los centros de estudiantes que son demasiado actuariales, por así decirlo, y no dirían registro de quién? No, pero, por ejemplo, ¿sabes lo que hemos aceptado, por ejemplo, alguna fotocopia que haya aparecido en una revista o algo en el fondo que mencione? ¿Alguna forma de...? De comprobarlo, sí. Sí, una vez mandaron una foto donde decía tal persona, en su cargo de director de tal cosa, apoyando esto. Un problema. Yo una pregunta respecto a las preguntas, porque en la página web salía que el periodo de preguntas duraba 7 o 7. ¿Una semana antes? ¿Qué implica ese periodo de preguntas? ¿Se nos puso para acá? No, todo es por el correo electrónico. ¿Por el correo electrónico? Sí, o sea, se acabaron las respuestas por teléfono porque al final era una locura, o sea, después me decían, no, a mí me dijeron esto, me dijeron lo otro, entonces ahora todo es por escrito. Tú vas a hacer una consulta y se te va a contestar dentro de los dos o tres días siguientes, a más tardar. ¿Ya se puede empezar a postular? Porque yo creo que la semana pasada quería y no... No, sí, ya está abierto, ya hay personas inscritas, ya, sí, ya está. Entonces, ojo, el sistema funciona de la siguiente manera, ustedes ingresan y ahí van a ver las, tienen que decir a cuál van a postular. ¿Hay que pagar? No, 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 ha pasado más de una vez que posturan a la beca equivocada, así que mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿No se puede hacer nada? No, solamente una beca. ¿Hay alguna compatibilidad especial con algún navegador y el sistema porque los acentos no se harían bien? No, sí, ¿sabes qué? Eso parece que no está. Les pedimos que por favor no pongan acento, ni tampoco estos caracteres raros. No, la N es la Z, es el acento el que no acerta. ¿Sin acento todo? Sí, lamentablemente el sistema no lo han podido mejorar. Pero, a ver, el acento solamente en el formulario, no en los ensayos. ¿Qué ensayos? Los ensayos, no, los ensayos, ahí sí que tendríamos un problema si no hacen acento. Sí. No, el formulario muchas veces. Sí, sí, sí. El formulario que no lo podemos hacer. No, si él, eso sí actúa en contra de uno, que haya falta de ortografía en los ensayos. Tenga mucho cuidado con eso. No, no, creo que hemos tenido mejor resultado con Chrome, creo. Creo. Es en inglés, es muy bien. ¿Cómo? Todos los procesos, los procesos son en inglés. ¿En inglés? También hay, están los... En la vida de la vida. Exacto. Otra pregunta, por favor, sobre la beca que no estoy clara totalmente. ¿Qué dices que tienes que tener otra beca? No, lo que pasa es que la beca Fullbright no es una beca completa. Nosotros no cubrimos todo el costo de la enseñanza. ¿Qué dices menos que postular a otra? Entonces, lo que digo yo es que las becas Fullbright son compatibles con otras becas. O sea, tú puedes postular a otra beca sin tener que renunciar a la beca Fullbright. Se complementan. Entonces, por ejemplo, si tú puedes postular a la beca Chile y es complementario con la beca nuestra. ¿Puedes, puedes...? ¿Sí? Pero, pero, ¿no es complicado porque tienen los papeles de Chile? ¿Cómo que se han estado en el estudio? Sí, puede ser un poco más engorroso, pero no te descalifico. O sea, hemos tenido candidatos que han estudiado en otro país y se han ganado becas Chile. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo enorme y digo, nos va muy bien en conseguirles exenciones de matrícula de las propias universidades de Norteamericana. Lo que pasa, y aquí voy a ser bien franco con ustedes, lo que pasa es que al final nuestros postulantes optan por aquellas universidades que no necesariamente le están ofreciendo ayuda financiera. Y al final toman los riesgos de postular a becas Chile. El problema es cuando después no se ganan becas Chile y ahí se quedan sin nada. El año pasado, por ejemplo, nosotros le sugerimos mucho a nuestros becarios que tomaran aquellas ofertas de admisión que conllevaban la mejor o el mayor apoyo financiero para no depender de otras becas. Y les fue muy bien. ¿Qué hago si no puedo postular a becas Chile? ¿Qué hago? O sea, si puedes postular a becas Chile. ¿Puedes postular que no? Sí. Becas Chile te exige ser chileno, presidir en Chile, pero no te exige haber estudiado en Chile. Tú puedes haber estudiado la universidad en otro país. Nosotros hemos tenido candidatos nuestros que han estudiado en otros países y se han ganado becas Chile. Es factible. ¿Cómo la fuerza tiene que ir en la página web? Cuando tenés que esperar a que abra becas Chile, que va a venir seguramente en mayo, marzo, marzo, abril. Pero hoy becas Chile no pide el resultado de la postulación a la universidad. Entonces, ¿cómo es como tiene que ir? No, porque mira... Porque se me va a aceptar en la universidad. Te van a aceptar y tú vas a tener tu carta de admisión al 15 de abril. Y becas Chile cierra en mayo. Entonces, tienes un mes. Para postular. ¿Para postular a la tuya? No. No, mira, 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 no. A ver, yo le explico, mira. Nosotros darimos nuestro proceso ahora. Y nosotros vamos a cerrar en el 13 de abril. Vamos a llegar todos los procesos de admisibilidad y selección y vamos a seleccionar en junio. De junio a octubre vamos a trabajar con quienes fueron seleccionados para mejorar sus postulaciones. Y en octubre vamos a mandar sus postulaciones a las universidades estadounidenses. Y las universidades estadounidenses van a empezar a responder, algunas en febrero, algunas en marzo. Pero al 15 de abril, por un acuerdo tácito que existe, todos deberían tener una respuesta en qué universidad quedaron o no quedaron.